A raíz de que la Dirección de Sanidad había solicitado la colaboración de la Policía para llevar a cabo el procedimiento por agresiones verbales que sufrieron los inspectores al intentar llevarlo adelante y la Policía no hacerse presente, me elevaron a mí el día 20 las actuaciones para requerir el auxilio de la Fuerza Pública. Solicitamos una declaración del juzgado provincial de faltas, donde el juez provincial, el doctor Valle, ratificó que el juzgado municipal de faltas tiene plenas facultades para exigir el auxilio de la Fuerza Pública para complementar y para realizar en conjunto este tipo de procedimientos y así garantizar la integridad de todos los que intervienen en el procedimiento. El mismo día 20 yo ordené para las 18 horas realizar este procedimiento, notificamos a la Policía mediante el oficio correspondiente y la Policía nos hizo presente a la hora de realizar el procedimiento en la Plaza San Martín. Dado esto, ayer se me pide nuevamente que emitamos una nueva orden para realizar un procedimiento en el día de ayer, el día 21 ya, emití una nueva orden para realizar un procedimiento en el día de ayer que también fracasó por falta de presencia policial en el lugar. ¿La Comuna va a demandar a la Policía, digo, por no prestar el servicio necesario para este procedimiento? Hoy viernes, en el transcurso de la mañana, se está elevando al señor Intendente de la Ciudad todas las actuaciones, copia de todas las actuaciones para que él y desde el Departamento Ejecutivo se tome la decisión que corresponda que ellos estarán evaluando. ¿Ustedes van a volver a insistir con el pedido de desalojo? Con el pedido de desalojo no, porque ya, mejor dicho, en realidad tampoco fue un pedido de desalojo, sino fue un pedido, la orden fue a la Policía de la Provincia de La Pampa que preste colaboración para realizar los procedimientos que correspondieran, sobre todo para garantizar la seguridad de la población, de los propios feriantes que se encuentran allí aún cuando se encuentran instalados por la vía de hecho, pero también para los vecinos de la ciudad que transitan por la Plaza San Martín, sabemos que es la Plaza Céntrica de la ciudad, y que no se encuentran dadas ninguna garantía de seguridad dado que el municipio, al no estar habilitada la feria, no ha podido verificar si las instalaciones eléctricas y demás están o no en condiciones, con lo cual hay un evidente peligro para la comunidad y por eso esta férrea decisión del municipio de intentar, por todos los medios legales e institucionales que tenemos a nuestro alcance, la colaboración. ¿El hecho de que el intendente haya decidido cortar el suministro eléctrico no agrava más esta situación? Digo, en el centro de la ciudad, están preocupados por la seguridad, que no haya luz a la noche no significa una posibilidad de que ocurra algo negativo. Sí, desconozco si esta fue una decisión del intendente, esto tendría que serle consultado a él, de todos modos lo que se procura, sé que ha estado interviniendo la gente de obras públicas y lo que están evitando es que haya una descarga eléctrica que pudiera perjudicar a cualquier persona que transite por la ciudad y a los propios feriantes.